VILLAMITRE DIGITAL Repuestos, accesorios, reparaciones, un mundo para tu bicicleta, todas las marcas, Rodados Bautista, Washington 54 Es el momento de la Liga del Sur y también realmente destacar que Villamitre parece que va encontrando el rumbo Y lo tenemos a uno de sus jugadores, a Ezequiel Nanco, protagonista sobre todo en estos dos últimos encuentros Primero la victoria ante Olimpo en el Clásico y luego el triunfo ante Liniers Ezequiel, muchas gracias por venir, por estar en nuestros estudios ¿Qué tal? ¿Cómo va? Gracias a ustedes por la invitación Bueno, parece que el equipo va encontrando, digamos, ese rumbo que ustedes pretendían Porque hablando con compañeros tuyos, ellos mismos vienen diciendo que el plantel estaba bien Pero solamente le faltaba encontrar el triunfo Sí, más que nada los partidos que hemos perdido, lo hemos perdido por culpa de errores nuestros Y nada, buscando la forma y tratar de encontrar la confianza para sacar los partidos adelante Y bueno, gracias a Dios se nos dio con Olimpo El Clásico con tiro también era, digamos, el puntapié ahí como para pegar el cachetazo, el salto, ¿no? Sí, queríamos cortar la racha con uno de esos partidos Porque si bien son los clásicos y cortar la racha con eso iba a dar una confianza aún más grande Así que sí, con tiro tuvimos un partido lindo Bueno, pero por el error inmesto, como te digo, lo pudimos ganar ¿Contra Olimpo te tocó marcar? Contra Olimpo marqué, sí El primero Y no, nada, contento Linda sensación, ¿no? Linda, sí, sí, contento Me cargaban los chicos porque no me dejaban ir al área y cuando me dejaron ir, bueno Guarda, eh, guarda con Ezequiel Pero también hubo un zapatazo que terminó siendo un golazo, el de Tiago Pérez Que fue el gol de la fecha, me parece ese también, ¿no? Sí, la verdad que sí, es un golazo, aparte había hecho un partido bárbaro y nada, pude cerrar con un gol de la moza Contame, Ezequiel, un poco, cómo, digamos, se están manejando, cómo están entrenando Sobre todo, bueno, ahora consiguiendo estos dos resultados, me parece que esto ayuda mucho más a la hora de ir a prepararse para un próximo encuentro, ¿no? Sí, en realidad trabajamos, venimos trabajando igual Bueno, nada más que ahora con más confianza, más tranquilo, que pudimos salir allá del fondo Que no merecíamos estar y nada, seguir trabajando porque siempre hay que acomodar errores Así que, trabajando duro Seis puntos muy importantes son los que consiguieron porque de esa manera lograron salir de ese lugar innecesario Que tal cual, como vos lo decís, ¿no? Que siempre termina siendo un poco complicado y preocupante y sobre todo a la hora de, digamos, de entrenar y de ir a jugar, ¿no? Sí, el objetivo nuestro era salir ahí abajo, así que ahora lo pudimos lograr y, bueno, ahora nos vamos a ilusionar, ¿no? Para ver si podemos entrar entre los cuatro y si no, bueno, seguir trabajando para mejorar día a día Viene comercial ahora y lo van a tener de local, ¿qué saben del equipo de White? No, nada, nosotros vamos a hacer nuestro juego, lo que venimos haciendo, que es jugar Y, bueno, tratar de tener los menores errores posibles para, nada, para sacar el partido adelante Ezequiel, te pregunto, esta es tu primera temporada, ¿no? En Villamitre venís de Pacífico Sí, esta es mi primera temporada, sí, vengo de Pacífico Así que nada, muy contento ¿Cómo se da, digamos, tu llegada al club? No, Jorge Gavilani me quería traer hace unos años y, bueno, se dio ahora Así que nada, contento Él te debe conocer de las inferiores, ¿siempre hiciste las inferiores en Pacífico? Sí, yo jugaba de los cinco años en Pacífico Y él me conocía porque jugaba con el hijo Ah, claro, entonces ahí te tenía ya visto, ¿no? Ahí me tenía, sí Te tenía apuntado Y cuando te ofrece venir y, sobre todo, este año, ¿dudaste, no? No, no, este año no dudé porque, bueno, nada, tenía ganas de cambiar de aire Así que, nada, contento Contame un poco, bueno, tu posición es en el medio, ¿no? Te puedes empeñar tanto por derecha como por volante central Pero, ¿dónde te sentís más cómodo? No, a mí me gusta jugar de volante central Pero sí, he jugado central también, he jugado por derecha No tengo nada Ahí tenés mejor panorama Sí La verdad me siento más, me gusta más, me gusta correr Y alguna murra también se puede meter ahí, ¿no? Y meter también, meter también un poquito Tienen un plantel realmente interesante Porque, bueno, hay quienes tienen la posibilidad de entrar a entrenar con el federal también Y me parece que eso también a ustedes, a la hora de salir a la cancha, los potencia un poco más, ¿no? Sí, la verdad que sí Los chicos entrenan a veces hasta doble turno Y a nosotros nos viene bárbaro porque nos dan una mano a bárbaro y vienen con otra experiencia Así que, nada, sí, todo suma En tu caso, digamos, el hecho laboral, ¿no? ¿Es lo que te impide un poco también, tal vez, poder llegar a pensar un poco más arriba? Digo, en otra categoría, como el federal ¿O lo tenés ya, digamos, también en tu cabeza? No, sí, en la cabeza está Pero, bueno, hay que trabajar día a día Para, si el día de mañana se puede llegar a dar, estar preparado Contame un poquito, digamos, lo que ha sido este campeonato, ¿no? Parece un campeonato interesante Porque, bueno, ustedes habían arrancado muy bien, después terminaron abajo Ahora ya están pensando, incluso, con la posibilidad de clasificar Ha sido un campeonato interesante, ¿no? Sí, la verdad que sí Es un campeonato parejo Porque, si bien el primero está ahí arriba Pero después los otros están ahí nomás Y, nada, tratar de trabajar lo mejor posible Para estar lo más arriba posible Y el campeonato que viene, afrontarlo con más confianza y más tranquilo Digamos, de esta camada que te toca hoy estar con Villamitre ¿Ya conocías a alguno? ¿Lo habías enfrentado en divisiones inferiores? Quiero decir, o sea, ya desde más abajo Que venías conociendo a algunos de estos compañeros Que tenés en esta temporada No, me lo he enfrentado, sí, en primera A Pato López y eso me lo he enfrentado Pero sí, sí, yo he conocido a alguno Recién fuera de micrófono hablábamos de Ibarra Que llegó también esta temporada Es muy joven Fue quien convirtió el gol con Liniers Hay que dársela al grandote, ¿no? Y que la aguante y que encare Sí, no, la verdad que el flaco hizo un partido espectacular contra Liniers Y, bueno, contra Comerciada cuando le tocó jugar también estuvo bien Y sí, se la aguanta el flaco Se la aguanta Ahora pudo convertir, así que con más confianza Están entrenando siempre de tarde, ¿no? Sí, de tarde De tarde Creo que se va a jugar el sábado Al menos hay un tentativo Todavía no tenía bien confirmado el horario Pero esto a veces dificulta un poco, ¿no? El hecho de que a veces hay que jugar sábado, domingo ¿Eso en el caso de usted, del jugador, les afecta? No, yo creo que no Que se trabaja para el partido normal Sea sábado o domingo Sabemos que tenemos que estar preparado Y nada más Ezequiel, te agradecemos Bueno, a seguir metiéndole Es el primer gol en Villamitre Pero en tu carrera, digamos Ya has convertido, ¿sí? Sí, he convertido, sí He convertido Debo tener unos 20 goles en primera Ah, bien ¿Te gusta pegarla de afuera, sí? Sí, me gusta Tengo cuatro golsitos de afuera Bueno, vamos por más, entonces Vamos por más Dios quiera que sí Ezequiel Lanco Jugador de Villamitre Autor de uno de los goles Cuando Villamitre comenzó con esta remontada Y en donde hoy por hoy Ya está pensando mucho más arriba Que lo que tenía que ver Con la situación comprometida Que tenía hasta hace un par de fechas atrás En materiales eléctricos e iluminación Ramón es la mejor elección Precios imbatibles Lámparas LED Cables Caños Disyuntores Ramón Todo en electricidad Caseros 1741 Pasó el fútbol de la Liga del Sur Y nos vamos a ir A las imágenes De este compacto también En el empate En el fortín De Maipú y Necochea Entre Villamitre Y Argentino De Monte Maíz Pero para ello Los invitamos también A que visiten El local de Sirios Porque tienen Buenas bebidas Como para regalar Como para quedar muy bien Como para hacer un presente Para aquella persona Que a lo mejor Se merece un buen regalo Y con ellos Con los chicos de Sirios Nos vamos a ir Al compacto del Federal A En medio de la ciudad Están todas las bebidas Los esperamos siempre Con buenas promociones Cerveza Vinos Whisquys Licores Somos Sirios Maipú 1516 Encuentro correspondiente A una nueva fecha El Torneo Federal A Donde Villamitre Hacía las veces local Y recibía Por primera vez En este caso Iba a enfrentar Al equipo de Córdoba De Monte Maíz En un encuentro Con varias llegadas Por el lado tricolor Por el dueño de casa Que buscó lastimar Pero bueno Se encontró Con un rival Que defensivamente Se paró muy bien Para tratar de Contrarrestar O al menos Frenar los embates Del conjunto De Mungo A los 10 minutos Maximiliano Tunesi Que volvía a ser titular Que regresaba A ser parte Del plantel Tricolor Que fue titular Recordamos que tiene Algunos lesionados Villamitre Como el caso De Alejo Distauro Jonathan López Juan Manuel Elordi Consigue sacar Un centro Para Martín Peralta Se la baja Fabián Dawalder Saca un remate Muy muy interesante Con pierna izquierda Pero bueno Llega el arquero Alexis Bonet Logra tapar Y lo que termina Ahogando El grito de gol Para Villamitre A los 29 Responde La visita Tras una falta A Tunesi De contra Llegó El balón Para Núñez Saca un remate Que Taboliere Tapó con una volada Y la más clara Fue nuevamente Para Villamitre A los 33 Cuando Antu Hernández Se enganchó Sobre la izquierda Sacó un centro Pasado Para Ricardo Tapia Que de cabeza Y con potencia Envió la pelota Muy cerca Del palo derecho Del arquero Pero ya en el complemento Ambos equipos Que tuvieron que mover Los suplentes Y a los 20 Viene La desazón Porque luego De un centro Hacia el área De Villamitre Un lateral Un lateral Que le correspondía A Villamitre Pero que El árbitro Se lo terminó Cediendo Para el conjunto Cordobés Núñez Cabeció Hacia la derecha De Taboliere Que siguió El balón Con la mirada Pensando Que la pelota Se iba afuera Pero lamentablemente Terminó En el fondo De la red Y de esta manera Le daba 1 a 0 A favor Del conjunto Visitante Ya con el ingreso Musiñac Con Alan Núñez Tiago Pérez Villamitre Buscó De todas maneras Llegar a la igualdad Y terminar Buscando Digamos Salir De ese Compromiso Tan Complicado Que tenía ¿No? Estar abajo Y en donde No podía Permanecer Con El fortín Como ha sido Hasta el momento Donde No ha tenido Digamos Consecuencia ¿No? Siempre Villamitre Ha conseguido Buenos dividendos Pero El árbitro Termina adicionando Siete minutos Y en una jugada Donde Por izquierda Arranca Musiñac Se la entrega Para Dawalder Dawalder Hacia el rusito Lungeser Que le coloca Una pelota Como si fuera Una especie De enganche Y el rusito Que no perdona Logra la igualdad Tuvo Villamitre Alguna situación más Como para incluso Quedarse con el encuentro Pero No pudo ser 1 a 1 Y ahora Le va A corresponder A Villamitre En la nueva fecha Cuando visite A Nicanor Otamendi Como visitante Tratar de conseguir Las unidades Que se le escaparon En el Fortín Pasó el compacto Del Federal A De este empate En el Fortín De Maipú y Necochea Y nos vamos a ir A una pausa La última De Villamitre Digital Esto es Villamitre En el Fortín En el Fortín CC por Antarctica Films Argentina